Sin una casualidad, cuando te conocí Cómo es que olvidé lo que era sentir, nervio y frenesí Por primera vez de las mil y una dudas Ya no queda ninguna Y aunque perdí la fe, la recuperé Pero esta vez Tú has devuelto las ganas Yo quiero todo contigo Perdido en una playa, hasta que el sol se vaya Y no logras el destino Tú has devuelto las ganas Ya no me siento perdido Saltemos por la ventana, lo que pase de mañana Yo se lo dejo el destino Y lo repito que yo quiero todo contarte Darte mil besos y enamorarte Verte, tenerte, de miércoles amarte tanto Te juro que no aguanto Dime si tú quieres saber dónde, con cuánto Toda la vida será Como lo hizo cualquiera Yo quiero darte mi amor Toda la vida, toda la vida Tú has devuelto las ganas Yo quiero todo contigo Perdido en una playa, hasta que el sol se vaya Y la luz está testigo Tú has devuelto las ganas Ya no me siento perdido Saltemos por la ventana, que lo de mañana Yo se lo dejo el destino Y no me repito que yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Perdido en una playa, hasta que el sol se vaya Y la luz está testigo Te lo repito que yo quiero todo contigo Todo contigo Todo contigo Y la luz está testigo Yo repito que yo quiero todo contigo